hola hola qué tal cómo están aquí les traigo esta colección de guapísima suculentas y desde que la vi me fascinó me encantó y pues aquí les vengo a mostrar los colores ya nada más ya les traigo ya listos los los muestrarios y pues estos son los colores vienen dos con glitter que son estos un naranjadito color así como mamey y un verde y pues los que son mates este paquete trae chima el chima un verde y alcanzan a apreciar el chima y y estos son mates están muy bonitos este se vetea como generalmente todos los los morados no sé no sé por qué a lo mejor tal vez el pigmento es muy fuerte y con la combinación del acrílico blanco pues se separa no sé pero este pues se vetea también y aquí están todos los colores me gustó mucho me estás me está me está gustando mucho este guapísima sus sus colecciones porque pues como pueden ver aquí está la cajita y pues viene muy muy decorada con el estampados sobre lo que se está tratando la colección la abres y está llena de llena de lo mismo o sea por donde quiera beber las florecitas sacas las los frasquitos y sigue igual se trae decoración estampado de lo de lo de la colección en la cajita y pues también me está gustando mucho porque son ocho ocho botecitos de acrílico y por 20 pesos más pues te llevas dos acrílicos a fantasy solo trae seis por ciento ochenta incluso en algunos lugares la suben a doscientos y esta pues sale en doscientos y trae ocho también por eso y pues aquí está la colección este para quien no la ha mirado aquí se las muestro los colores está muy bonita este este fue uno de mis colores favoritos el yuca un amarillo pues no es ni neón ni pastel ni a ni como amarillo ni verde no sé pues está entre los dos entre los dos este colores y pues aquí está los voy a poner así revuelta ahí está no sé en cuanto la la encuentran de precio en su en su localidad generalmente aquí en tijuana este le suben mucho el precio pero pues aquí se han mantenido los precios que están en el sur de méxico y pues es todo lo que les quería enseñar y nos vemos pronto en otro próximo video bye